Oración de la mañana, de hoy jueves, 19 de septiembre del año 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te quiero entregar, Señor, a todas las personas que comienzan su día con angustia, con miedo, con incertidumbre. Te pido que los bendigas con tu paz, que le des serenidad y fortaleza. No los dejes caer en la desesperación ni la impaciencia. Actúa en sus vidas, Señor, para que encuentren en ti el camino hacia la felicidad y la esperanza. Gracias, Señor, por el corazón valiente que me has dado. Gracias por darme la fuerza para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, con firmeza y confianza. Hoy no quiero dudar ni un momento de tu gracia, ni de todas las capacidades que has depositado en mí. Dame el valor para seguir adelante con fe y determinación, sabiendo que estás conmigo en cada paso. No permita, Señor, que pierda la fe, ni dejes que me aparte de tus caminos, sino que, cuando me sienta perdido o confundido, me llames por mi nombre y me hagas regresar a ti. Te pido, Dios de amor, que sigas bendiciéndome con tu sabiduría, para tomar decisiones acertadas, con tu paz para afrontar cualquier adversidad y con tu luz para iluminar mi sendero. Que tu amor llene cada rincón de mi corazón, permitiéndome vivir según tu santa voluntad y alejándome de todo lo que me pueda apartar de ti. Confío en tus manos, todas mis dificultades, mis enfermedades, mi dolor y mis tristezas. Sé que en ti encontraré sanación y liberación y me harás vencedor de cualquier prueba que se presente en mi vida. Fortaléceme, Señor, para despojarme de los sentimientos que se oponen a tu amor, para que mi corazón sea renovado y lleno de tu presencia. Libérame de las ataduras que me impiden seguirte con total entrega y permíteme caminar con confianza, sabiendo que contigo a mi lado nada me falta. Padre, en este momento abro completamente mi corazón ante ti, pidiéndote que me liberes de cualquier carga del pasado, que aún peces sobre mí y que me impide vivir plenamente en tu gracia. Sé que tu amor es sanador y confío plenamente en que tu, Señor, restauras mi alma y mi ser. Eres mi fuerza, mi guía y mi refugio. A ti confío todo lo que soy y todo lo que tengo. Gracias, Señor, por amarme con un amor incondicional y por llenarme de esperanza cada día. Señor, me uno en oración con todos tus hijos, Señor, que en este mismo momento claman a ti por paz y la armonía en el mundo. Te pedimos que nos concedas vivir en fraternidad, en un mundo donde prevalezca el amor sobre la división, la paz sobre el conflicto. Señor, a veces, Señor, parece que los problemas no tienen solución, que las batallas están perdidas. Pero sé que confiando en ti, todo mejorará. Mi esperanza está puesta en ti y tengo la certeza de que tu grandeza triunfará sobre toda adversidad. Hoy pongo de manera especial en tus manos a todas las personas que están sufriendo de depresión, desánimo y angustia. Amén. Gracias, bendito Padre, por este nuevo día de vida. La mañana inicia y nos encontramos postrados humildemente unidos en oración para ti, para agradecerte, Señor, por este nuevo día que nos has brindado. Te pedimos con amor en nuestros corazones, con un amor sincero desde el interior de nosotros, para que nos llenes de tu gracia, de tu fuerza, de tu bendición, de tu grandeza, bendito Padre. Que las enfermedades, los dolores, las angustias, los problemas en nuestras vidas, para que así podamos disfrutar de este hermoso día y de este hermoso regalo llamado vida. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi nombre es Antonio A y esto es oración para Dios. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo la oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Hasta pronto. Bendiciones.